¿Cómo se grabamos juntos? ¡Mercedita! ¡Mercedita! ¡Che! ¡Aplausos a Moe! ¡Caramba! Y queriendo verlo a Rogelio ¡Qué poder! Habías ahí chudando en la voz Te ponemos un poquito más acá porque no nos escuchamos ni los queridos nada más, nada más Bueno, no, un poquito más Si podéis, un poquito más Este Martín, Rogelio, Tetuki Choyita Grabamos allá por mil novecientos Hace diez Era chiquitito esto Grabamos, Mercedita, con ellos En el disco de los treinta años Y ahora vamos a buscarlo acá Salgara como Salgara A ver ¡Gosapuqueito! ¡Vámonos! Salgara como Salgaraiu ¡Suscríbete! ¡Gosapuqueito! Salgara como Salgaraiu ¡Gracias! 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 Fíjese, comprender, lo que es que, lo que es sufrir, porque de ti, mi corazón.